Por tener la magia con tan solo un beso Dices que estoy aburrido por ser la primera que me toma en serio Y hasta me presume si voy de tu mano Porque me compartes todos tus secretos Y jurar que siempre estarás a mi lado Por haber llegado en el momento exacto Cuando yo buscaba a alguien como tú Por entrar directo hasta el fondo de mi alma Sin haber llenado una solicitud Por dejarlo todo y estar a mi lado Cuando necesito que estés junto a mí Hoy que eres tan linda y de tu boca siempre Salen las palabras que quisiera oír Por interrumpirme cuando estoy hablando Con un tierno beso Nada más por eso Te amo, te amo, te amo Nada más por eso Y con eso que tú me das Me haces muy feliz Chiquitito Por haber llegado en el momento exacto Cuando yo buscaba a alguien como tú Por entrar directo hasta el fondo de mi alma Sin haber llenado una solicitud Por dejarlo todo y estar a mi lado Cuando necesito que estés junto a mí Porque eres tan linda y de tu boca siempre Salen las palabras que quisiera oír Por interrumpirme cuando estoy hablando Con un tierno beso Con un tierno beso Nada más por eso Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Nada más por eso Nada más por eso Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito inmadura Pero así me encantas A mí no me afecta Y a veces seas ingenua Así me gustas Inocente y sin experiencias Aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero Es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha De que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Mi niña traviesa Yo quiero decirte Que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa Tengo la certeza De que serás para mí Me traes de cabeza Y me traes vuelto loco Chiquita Aprender de ti Y tú Que aprendas de mí Si lo que más quiero Es hacerte feliz Y es que a tu edad Mi niña Tú me haces soñar Tengo la sospecha De que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa De hermosa sonrisa De hermosa sonrisa Y tú acercá